Vamos a las cámaras. Con las cámaras no pasa gran cosa en cuanto a entender de qué se trata. En definitiva, la reverberancia tiene que ver con la reflexión, o sea, las características reflectivas del ámbito sonoro, o sea, el lugar donde el sonido se encuentra. Tenemos el sonido directo, las primeras reflexiones que nos llegan del sonido, y después las globales más acústicas, digamos, que en general tienen que ver con un montón de otros elementos efectistas que se suman, como el eco. Pero en realidad la cámara no es un eco, son simples reflexiones. Muchas veces yo leí por ahí que era un eco muy rápido, era un eco de milisegundos, pero yo me parece que adhiero más al concepto de que no es un eco, porque el eco es, en definitiva, una vuelta tal cual, y la cámara vuelve brillante, opaca. El eco es más parecido al delay, entonces. El eco es como... El eco es el delay, el castellano. Claro. El criollo. Pero, claro, el criollo. Pero, la cámara es otra cosa, son las reflexiones, no tiene por qué ser exactamente, mucho menos. Lo que sí es importante, con respecto a la cámara, es tener en cuenta un par de factores para nosotros, ¿no? O sea, más allá de ver la cámara, ahora vamos a ver los parámetros y esas cosas teóricas, pero... Tengan en cuenta que el espacio, la distancia, atenúa las frecuencias altas. Esto es, la cámara que ustedes reciben de lo que yo estoy emitiendo ahora, es más aguda que si yo estuviera hablando en la cocina. Más allá, que en realidad van a recibir mucho más efecto de cámara, porque son reflexiones más cercanas a ustedes de acá. ¿Cómo? ¿Más aguda o más grave? No, al revés, más grave. Se consumen los agudos. En general, el agudo tiende a bajar a medida que el emisor de sonido está más alejado. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos que ubicar espacialmente la mezcla, podemos jugar, para alejar un instrumento, un poco, podemos jugar con el brillo de la cámara, ¿sí? Con lo agudo o grave que tenga la cámara. Téngalo en cuenta y hagan pruebas. Igual vamos a hacer cosas nosotros, pero es importante eso. Entonces, vamos a empezar a poner, de la reverb, los parámetros básicos. ¿Ven? ¿Qué cosa? Ah, lo voy a poner. A ver que es una cámara, tipo ambiente. ¿Dale? ¿Cuánto? ¿No importa? ¿No con la cara? Me he dormido viajando, eso. Vamos a... ¿Está aplicado en el máster, eso? Sí, 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 a todo. Nada, para que se sientan... No, es natural, ¿no? ¿Dónde la lluvamos? Hay un calante ahí. Me he dormido viajando, he soñado tan intenso. ¿No ves esta cámara? En ese sueño yo me he... Vamos a probar otra cosa. Catedral Brick. Este tiene que ser más guaso. ¿No? 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 Estoy impresionando. Oremos. ¿Está bueno? ¿Qué ha decidido en poco? No me importa dónde estoy. Me he dormido viajando, he soñado tan intenso. No está nada mal. En ese sueño yo me lo veí en ese auto, pero no... Pero no queda mal. O sea, bueno, ok. Voy a prese. Y sobre esa cámara que está en 3 segundos, lo bajo, qué sé yo, a un... No puedo bajar más de 1,7 porque, claro, la señal del impulso tiene mínimamente eso. Claro. O sea, quizá de por sí es guaranga, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué cosa? Un poquito más. Ahí se cortó un poco grande. Sí, pero igual, sí, igual... Claro, pero hiciste, pusiste un impulso grosso. Sí, sí, es un impulso grande. Bueno, algunas de estas cámaras vienen con dibujitos y con cosas, este... Fíjense, postproducción non lineal, hay cosas raras también, ¿sí? Electrodrome reverse, impulsos diferentes. Para poner una batería. Tanto laburo. Acá, está al revés, mira. Reverse. Bueno, qué sé yo, esta es la idea. No sé si hay algo más interesante. Opera House, o bien, o bien, o bien, son todas las mismas, son todos los espacios comunes. Y son, son para vos mejores que las Reverb. No es que sean, o sea, obviamente son más reales, pero... Hay que ver qué querés hacer. Yo creo que para cosas orquestales no hay con qué darle. Pero yo paso por una cámara electrónica lo mismo, o sea, si la salida de esto... Lo voy a partir, a ver, me olvido de la WISU, y salgo por la salida digital, o sea, voy a SPDIF acá, en la salida, ¿sí? SPDIF, salida digital. Entonces, yo tengo esto conectado a la salida digital, me vuelve la señal digitalmente a la flaca, por lo tanto no tengo pérdida, porque la TC Electronics tiene muy buenos conversores, pero ni siquiera los uso, estoy en el campo digital, absolutamente. Este, y vemos qué pasa, pasamos por acá, una cámara que no es de convolución. ¿Ves? Una cámara que no es de convolución. Tengo un color. Me he dormido viajando, he soñado tan intenso. ¿Cómo que me dice eso? Es de sonido. Pero eso es hardware, no es un programa. Es de sonido. Se la subo. Pero vamos a cambiar los tipos de cámaras. ¿Qué tal acá te da? Que es la M3000. Es de sonido. Esta, la clásica. Ahora voy a hablar. Más larga, porque no la canté con los milisegundos. Tengo lo mismo. Es de sonido. No sé qué boca está breve, ¿eh? Pone esto y después moverlo, porque si no se... Esta es una vocal. Ambiente claro. Y un pequeño aire acá, aunque está apagado. Es de sonido. Vamos a play. Una cámara brillante. Hay que tener en cuenta también, más allá de todo lo que vino a las cámaras. Los presets clásicos que definen ciertas emulaciones de ambientes con características muy definidas. Cuando yo, por ejemplo, elijo una cámara catedral, o catedral, como le dicen, o una room, o una hall, o una hall large, o una plate, hay un montón, o cámara, porque en realidad se llaman reverbs y hay una que se llama cámara. Este, o un estudio, o bueno, cavern, hay un montón de presets que en definitiva son relaciones entre el tamaño, la forma, ¿sí? La difusión, y todo lo agregado a eso, el dumping, o sea, todo eso vinculado logra cierto color de cámaras que se definen como patrones medio universales. Todos sabemos cómo suena una plate. Ahora, depende de cada cámara que tan buena sea esa plate, pero se supone que es como estar dentro de un disco resonante una plate, ¿no? Una cosa media metálica, sin embargo, a veces para las voces también es muy linda una cámara así brillante. Por supuesto, siempre tengan en cuenta lo que les dije antes de empezar con cámaras. Si yo quiero pasar al frente una voz, le pongo una cámara brillante y ya la hago pasar al frente. Inmediatamente la estoy haciendo pasar al frente. ¿En la cámara brillante? En la mezcla, en la reverb, digamos, vos tenés el campo estéreo, ¿podés lograr esa cosa de, no sé, ciertos instrumentos los escuchés como más atrás? Claro, claro que sí. Ponerle una cámara opaca, sin agudos, porque tenés que tener una referencia, ¿atrás de quién? Claro. A lo que tiene que estar adelante, poner la misma cámara, pero aguda, la misma, ¿eh? Muy bien, pero aguda. Ya ahí va, no es el único factor, pero ya ahí vas a ganar un montón. ¡Gracias!